Ya sé que voy a hacer Tu amor no pude yo tener Y me duele tanto el alma Perdiendo la batalla Pude motivar tu corazón Hoy mi triste partiré Sé que no te olvidaré Su amor mi vida es nada Yo quería que me amaras Contra ese recuerdo de otro amor luché Pero fallé Mi gran amor Te voy a querer Te juro yo Siempre te llevaré Muy dentro de mi corazón Música Música Cuando mi triste partiré Sé que no te olvidaré Sé que no te olvidaré Si en tu amor mi vida es nada Yo quería que me amarás Contra ese recuerdo de otro amor luché, pero fallé Siempre te voy a querer, mi gran amor Siempre te voy a querer, lo juro yo Siempre te llevaré, muy dentro de mi corazón Siempre te voy a querer, mi gran amor Siempre te voy a querer, lo juro yo Siempre te llevaré, muy dentro de mi corazón